A donde van los trenes pasajeros, a donde van palomas del oriente, a donde irán los cantos más dolientes, van a llorarle a un hombre guerrillero, el más bragado, más cabal y más valiente. En todas partes la gente levantaba, allá en Chihuahua, parral y la boquilla, nomás de verlo el gobierno se espantaba, y se nombraba el general Francisco Villa, allá en Chihuahua, parral y la boquilla. Estamos en la comunidad de Acapatzingo, esta es una comunidad que integra 596 familias. La comunidad de Acapatzingo fue una toma que se hizo en 1994, que se desarrolló sobre todo en este contexto de lucha, habían surgido en Chiapas los compañeros zapatistas, había ya un contexto de desarrollo de nuestra organización, y también ya de represión también. Acapatzingo se formó con vivienda provisional, llegaron a vivir aquí más de mil familias seguramente, en vivienda provisional, y fue como se logró tomar este espacio. La mayoría de compañeros y compañeras que llegaron a este espacio, pues era gente, eran personas que se dedicaban al comercio, se dedicaban al transporte, bueno, pues con distintos oficios, y este espacio se logró regularizar después de algunos años, se logró negociar pues con el dueño primeramente la adquisición de este espacio, y los compañeros y compañeras de manera autogestiva fueron generando un ahorro, básicamente de manera familiar, y eso fue un primer pago que se le dio a los dueños, que dicho sea de paso, comentábamos hace rato, pues son los mismos que tienen una concesión de una mina que está aquí del cerro, que se ve en el fondo, en algunas imágenes se verá yo creo, y que bueno, pues la están explotando. Entonces, pues una vez que se logra consolidar la estancia en este espacio, pues también desde ese momento se estaba ya trabajando, pues en lo que nosotros llamamos el proyecto de vida. Nuestra organización, bueno, Acapatzingo es un ejemplo de cómo funciona nuestra organización. La máxima instancia en todos los espacios de la organización son las asambleas generales, son los espacios donde se junta toda la comunidad y decide lo que quiere hacer. También tenemos dentro de la estructura de la organización algo que nosotros llamamos los congresos generales, el congreso ordinario, y ahí se juntan todas las comunidades de nuestra organización. Entonces, Acapatzingo pues responde mucho a la forma en cómo las ocho comunidades que integramos en este momento la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, pues cómo se organizan. Obviamente no en todos los espacios hay el mismo avance, en algunos hay más, en algunos hay menos, algunos van iniciando, pero es como el modelo que se ha podido ir trabajando desde aquellos entonces. Acapatzingo, bueno, es como el punto de referencia, porque pues es una comunidad que hace aproximadamente 10 años, pues solucionó uno de los primeros objetivos que teníamos, y ese era la vivienda. Y todo el trabajo que hemos venido realizando los compañeros y las compañeras que aquí habitamos, pues se basa en los principios de la organización, la solidaridad, el apoyo mutuo, pues la construcción de una vida digna, decimos nosotros en general, todo esto pues con la independencia de los partidos políticos y del Estado. Entonces, Acapatzingo pues se ciña estas características, y pues hemos visto y hemos logrado consolidar alrededor de nueve comisiones. Tenemos la Comisión de Salud, la Comisión de Mantenimiento, la Comisión de Vigilancia, la Comisión de Comunicación, la Comisión de Agricultura Urbana, tenemos una Comisión de Finanzas que tiene ahorita un proyecto importante que se llama La Talega, y la Comisión de Deportes. Entonces, tenemos esas comisiones que en todos los espacios de la organización, pues han estado integrándose a la construcción de este proyecto de vida. Uno de los objetivos primordiales por los que decimos nosotros, fue el pretexto de organización, pues fue la vivienda. Y de todos estos años, pues hoy es una comunidad que sigue adelante, que sigue avanzando en los proyectos que mencionábamos, y que hoy pues nos movilizamos, ya no por un espacio en concreto, sino justo porque creo que hemos logrado entender la mayoría, no todos, pero sí la mayoría, pues que una vida digna no se construye pues sólo con cuatro paredes y un techo, sino que se construye pues con todo lo que necesitamos y requerimos. Y entonces, es ahí que surge la propuesta de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, de generar estos espacios, y pues a partir de todos estos años hemos venido impulsándolo. Ni falta que hace que ahora los potentados pongan su nombre con letras amarillas, su corazón el pueblo le ha entregado, desde que andaba combatiendo en la guerrilla, allá en Chihuahua, Parral y la Boquilla. En este lugar nos reunimos para hacer las juntas de la Comisión de Deportes a las ocho de la noche, que es a la hora que nos, todas las brigadas, son brigadas de la uno a la veintiocho, nos reunimos y tomamos acuerdos. Pues el papel de la Comisión es como más que nada concientizar a las personas de que no, de que tenemos que hacer un ejercicio como para nuestra salud, que haya la convivencia, que aquí no se maneje el lucro, que sea por convicción propia y lo que queremos también es como que haya compañerismo y que no se, que nuestro tiempo, convencerlos que nuestro tiempo no se dedique solamente allá afuera, porque allá es donde hay lucro, bueno, cobran los deportes y aquí queremos que sea diferente hacia allá afuera como lo maneja el gobierno, que donde quiera que van tienes que pagar para hacer un deporte y aquí lo que queremos es hacerlos por condición y por salud. Bueno, la Comisión, como dirá lo hacían mis compañeras, trata un poquito de romper con esa idea del deporte capitalista, que ya se tiene donde es, como decían, un negocio, donde es clasista, elitista, donde no hay espacios como para cumplir o hacer todas estas disciplinas o deportes. Entonces, eso básicamente es uno de los objetivos que tiene la Comisión de aquí de Deportes. En el Congreso que se realizó, como decían, ya en el 2019, un poquito antes, salen como algunas tareas ejes de esta comisión, que principalmente, pues sí, es el impulso del deporte en todas nuestras comunidades, realizar como torneos intercomunitarios, el rescate de espacios para hacer el deporte y como la gestión de algunos espacios fuera, a lo mejor, de las comunidades, que quizás no tenemos aquí ese espacio o esas instalaciones como por decir una alberca, que los compañeros puedan ir a gestionar en algún momento esos espacios que sean gratuitos para quienes les interese practicarlo. Entonces, es una de las comisiones nuevas, más nuevas que tiene la organización. Los compañeros, compañeras se han integrado. Algo que igual lo van a comentar varias comisiones, tiene que ver con la permanencia, el tiempo de permanencia en una comisión, que implica por lo mínimo dos años. Es como una cuestión de rol para que toda la comunidad se vaya empapando de lo que hacemos en las comisiones. Sin embargo, a algunos de los compañeros, compañeras, pues les va gustando lo que está haciendo, se van preparando. A grandes rasgos creo que podría ser así. Sí, esto ahorita lo nombramos, como tal les dije, caminata, fútbol, judo y eso. Sin embargo, y eso lo van a ver como en todas las actividades de la comunidad, tiene que ver con que esas actividades las hagamos propias, sean la identidad de la comunidad y entonces van a encontrar que a nombres comunes que encontramos allá afuera, les vamos a estar cambiando nombres. Entonces, ahorita es fútbol, en algún momento se cambiará el nombre, también Zumba. En algunos espacios, por ejemplo, tienen Baila Conmigo, no le llaman Zumba, sino Baila Conmigo. Y así, es hacerlo como identidad de la comunidad. Ya llegó, ya está aquí, Pancho Villa, Viva Francisco Villa, mi general. Hola, yo soy Karina Cortés, soy comisionada de la Comisión de Educación y Cultura y soy parte del Consejo General de Representantes. El objetivo de nuestra comisión es generar conciencia, reflexión y pues trabajamos en los procesos de reeducación de los compañeros que vienen a trabajar aquí. Nosotros trabajamos en base a tres ejes, que es la ciencia, la cultura y la formación política. Vemos a la ciencia como una manera de generar conocimiento, que tenga bases teóricas, que nos sirva para generar en esta ecuación un análisis más exacto de la realidad que vivimos día con día. La cultura, si bien la que nos ha puesto y nos ha dicho el capitalismo, es una cultura comercial, es una cultura en la que nos imponen formas de hacer y de ver las cosas. Nos han dicho que ser culto es ser una persona que lee, una persona que come con cubiertos, que le gusta cierto tipo de música, que visita cierto tipo de lugares. Pero nosotros acá decimos que todos y todas tenemos cultura desde el hecho de nacer. Cada una tiene una forma de ver el mundo y eso también es muy valioso. Y la formación política, pues entendemos que día con día hacemos un ejercicio de formación porque nos despertamos, trabajamos en comunidad, hacemos actividades que nos permiten fortalecer nuestro sentido comunitario y nuestro trabajo colectivo. En esta comisión damos talleres, tenemos tres talleres base, que es el taller de Cine Club, el taller de Apoyo a Tareas y el taller de Libro Club. Digamos que estos son los tres bases porque nos permitieron generar otros nuevos talleres en base a los conocimientos que tenemos. En el Libro Club lo que hacemos es fortalecer como este aspecto de la lectura, hay una biblioteca que está dentro de la casa nuestra. Tenemos alrededor de casi 25 mil a 30 mil libros que tenemos que clasificar y que en un futuro se pretende pueda ser un espacio para que los niños y las niñas y los jóvenes puedan venir a leer. Ha sido un proceso muy complicado porque es una cantidad de libros muy mayor y pues la idea es que podamos ir trabajando en este proceso y muy pronto abrir nuestra biblioteca. En el Apoyo a Tareas lo que hacemos es que si bien tenemos un sistema escolarizado, los niños y las niñas aquí vienen a reforzar sus conocimientos y vienen así mismo a resolver sus tareas, pero lo hacemos por medio de dinámicas, juegos, es decir, aprenden con esta educación popular, que es una educación que parte de poder entender las cosas por medio de dinámicas, juegos, algo que sea como más divertido. También tenemos el Cine Club, que es un proceso, un proyecto en el que trabajamos con un cine comercial, pero lo que hace diferente aquí es que reflexionamos las películas que vemos. No es un, no es un, no es ven, ven a ver la película, siéntate y come palomitas y te vas. Aquí hacemos una dinámica donde si bien podemos ver las películas comerciales que salen en los cines, pero aquí lo que hacemos es que reflexionamos en ellas. Por eso es que son los tres, digamos, tres talleres base. Después tenemos otros talleres que surgieron en base a estos talleres, que es el taller de bordado. Este taller lo que hace es que la compañera Toñita se sienta o va a un espacio de la comunidad y va juntando compañeros o niños que quieran aprender a bordar. Y entonces hacen mantas significativas o algunos otros trabajos manuales que les permiten a los compañeros generar a lo mejor un ingreso monetario o que les permiten a los compañeros aprender una técnica, una técnica de bordado. Está el taller de cocina, que aquí los niños y las niñas vienen a aprender, pues, a hacer diferentes platillos, pero también es cierto que aprenden, aprenden como a conocer de dónde proviene ese platillo, qué alimentos tiene, en ese sentido también de dónde provienen esos alimentos, como que van aprendiendo el porqué de las cosas. El otro taller es el taller de manualidades, que igual usan el reciclado para poder generar a lo mejor algunas manualidades, en este caso manualidades que sean funcionales. Otra de las cosas que hacemos es participar en los eventos políticos culturales, somos los encargados de organizar cada evento político cultural y lo que hacemos, por ejemplo, tenemos desde enero, empezamos como a ir viendo qué eventos vamos a tener en el año y cómo podemos organizarlos. Por ejemplo, está en abril el Día del Niño y de la Niña, en ese aspecto pues hacemos una serie de pancholimpiadas en los que podamos plantear una temática que tenga que ver con la cuestión del festejo o las conmemoraciones en este sentido. En mayo tenemos nuestro aniversario de la comunidad Acapatzingo, igual hacemos como un acto político-cultural. Y en mayo, en julio, en agosto, el aniversario loctuoso de nuestro compañero Alejandro, que falleció hace unos años. Está el Día de Muertos, donde hacemos un tapete enorme en este espacio y donde ponemos la ofrenda, hacemos un carnaval de Día de Muertos, un recorrido, concursos. En diciembre pues tenemos la panchorela, que es una representación de una pancholimpiada, de una pastorela, pero le llamamos panchorela porque en sí transformamos esa pastorela para hablar acerca de todos los temas importantes que surgieron en el año y hacer una crítica social. Y pues obviamente porque somos los panchos les ponemos panchorela. Y pues en el año también organizamos pancholimpiadas que tienen que ver con hacer una serie de circuitos, de ejercicio, dinámicas de juego, donde vienen todas las brigadas de la comunidad a interactuar con nosotros y aprender sobre un tema en general. Ahorita, por ejemplo, estamos organizando la pancholimpiada de vida digna. Entonces vamos a armar dinámicas y juegos para poder fortalecer como esta parte, esta reflexión sobre la vida digna a nuestros compañeros. Y pues hacemos ese tipo de cosas. También hemos trabajado en un proceso de reeducación en donde la mayoría son jóvenes que vienen a participar. O bueno, por alguna sanción, tienen que cubrir su tiempo aquí. Entonces, por alguna problemática, están sancionados. Y aquí pues hacemos un proyecto de reeducación en el que consiste en ver por qué llegó el joven o la jovencita a esta situación y ver qué podemos hacer desde nuestros espacios. La mayoría de las veces pues hacemos dinámicas, vamos generando como que investiguen sobre lo que sucedió y digamos que participan durante todo el tiempo de su sanción en la Comisión de Educación y Cultura. Yo soy soldado de Pancho Villa De sus dorados soy el más fiel Nada me importa perder la vida Si es cosa de hombres morir por él Ya llegó, ya está aquí Sí, señores, general de generales Buenas tardes. Bueno, este espacio aquí está conformado por la Comisión de Agricultura. Son 28 brigadas y cada brigada tiene un responsable. Esa comisión por día se trabaja. Son cuatro personas por día las que vienen a hacer el riego. O el trabajo, dependiendo del trabajo que se requiera aquí. Entonces se cubren. Con 28 responsables se cubren los siete días de la semana. Y ya primero se hace el germinado. Bueno, es el tratamiento de las camas. Se preparan las camas, se hace el germinado. Después se hace el trasplante. Y pues en esas camas se van variando. Se varía el cultivo. Sí, por ejemplo, ahorita pues ahí está el brócoli. Esa es su semilla. De ahí se está esperando para cosechar. En la siguiente cama hay betabel. Y esta pues son acelgas. Este es perejil. Y aquí lo que estamos esperando pues es la cosecha de la semilla para esta misma después terminarla y volver a renovar. Oiga, compañera, ¿y por qué decidieron que era importante tener una comisión de agricultura? Bueno, pues importante porque pues para que vayamos aprendiendo el tratamiento de la tierra y para poder obtener nuestro propio alimento. De hecho, aquí se trata que esto sea autónomo y pues todo lo que se produce aquí pues es para abastecer a la comunidad. Obvio, se tiene que hacer una recuperación de un recurso pues para seguir trabajando pero pues es mínimo. Es la recuperación nada más. Aquí todo lo que se utiliza pues es orgánico. No se utiliza nada químico. Todo se hace este. Aquí, por ejemplo, se hacen los fertilizantes, se hace el bocachi, hay también las lombrices para producir el humus y el exiliado con eso pues se hace el tratamiento de la tierra. ¿Y usted ya conocía cómo hacer todo eso o fueron aprendiendo y se fueron autoeducando? Bueno, en realidad pues yo no tenía conocimiento de nada hasta que se dio la oportunidad aquí de venir a formar parte de este proyecto y de esta... Bueno, yo no pertenezco al 100% a la Comisión de Agricultura pero es el enlace que hay de mantenimiento. Yo soy de mantenimiento y aquí con agricultura y pues en esta oportunidad pues me tocó afortunadamente formar parte de aquí. Fui aprendiendo. Yo en realidad no sabía nada y aquí pues ya he ido aprendiendo poco a poco y pues aún falta por aprender pero sí, sí he aprendido y esto nos sirve. Bueno, el hecho de pertenecer a una comisión o a esta Comisión de Agricultura pues te da la oportunidad de aprender y eso lo puedes implementar en tu casa que esa es la finalidad que también en la casa uno pueda pues producir una lechuga o este... A lo mejor las hierbas aromáticas las básicas cilantro, perejil que esas pues no tienen como mucho, mucho este problema para que se puedan reproducir en casa. Compañera y estas camas este... ¿Qué se está haciendo aquí? ¿Cuál es el trabajo que se está realizando? Bueno, estas son las camas de cultivo aquí apenas aproximadamente hace 15 días se acaba de hacer el trasplante de jitomate son cuatro camas de jitomate y una que se sembró este... verdolaga entonces este... pues estamos esperando próximamente para la cosecha que serán unos tres o cuatro meses aproximadamente esto es todo la mayor parte de camas es de jitomate y solo una de verdolaga y cuando se... se... ya esté listo el jitomate ¿qué se le hace? Ah bueno como comentaba hace rato pues se distribuye aquí mismo en la comunidad con nuestros compañeros a un bajo costo como algo solo para recuperar un poco de lo que... de los insumos pues para volver a... a este... a seguir con el proyecto Bueno pues algo impresionante de este proyecto es que este era un lugar contaminado en la ciudad y los compañeros con su trabajo han logrado restaurar lo que se creía imposible que es la tierra de aquí y hoy en día pues llegan aves mariposas y otros insectos este... y estamos en un lugar que es muy importante para la reproducción de la vida natural aquí en la comunidad y la compañera nos va a explicar qué se hace en este otro espacio de la Comisión de Agricultura Bueno aquí estamos a lo que le llamamos el semillero aquí es donde este... se germina la semilla y se... bueno se ponen en estas charolas aquí por ejemplo chile betabel entonces una vez que aquí ya está este... lista la plántula se pasa a las camas de cultivo ya está en cualquiera de las dos naves y en la otra cama que está ya tenemos rábano hay rábano estas por ejemplo como le comentaba se trata de rescatar la semilla para sobre eso mismo pues volverla a sembrar y ya no comprar entonces esta por ejemplo es de cebolla aquí estamos esperando que esté en su punto para poder recolectar la semilla este es cebolla este es hinojo aquí también tenemos apio santa maría de hecho aquí en el invernadero no sólo este se cultiva verdura o hortalizas también este plantas medicinales entonces este pues aquí está la santa maría el pasote y en los alrededores pues tenemos algunas otras plantas también hay este por ejemplo el muicle tenemos la lavanda tenemos el hinojo tenemos ajenjo entonces es una combinación porque también estamos aprendiendo este pues otra alternativa de curarnos entonces que es por medio de las plantas medicinales ese es otro enlace que hay de salud con agricultura para algunos talleres respecto a eso y pues ir aprendiendo bueno en este espacio pertenece a la comunidad de Capatzingo es en donde hacemos cada mes las reuniones o las asambleas y aquí se llevan a cabo los acuerdos de cada comisión o cada situación que pase dentro de la comunidad para que todos estemos de acuerdo en todo lo que se hace aquí dentro de la comunidad o sea que la asamblea es el momento más importante la asamblea es la máxima instancia en donde ellos no nada más es la comisión política que toman los acuerdos sino todos los compañeros que pertenecen a las brigadas ellos son los que toman las decisiones de qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer dentro de la comunidad todas las cosas ¿y quiénes participan en la asamblea? toda la toda la comunidad la comunidad estamos conformados por 28 brigadas y las brigadas tienen aproximadamente de 20 a 21 compañeros en total somos 596 familias aquí y todas somos partícipes de esta asamblea de estas asambleas aquí es la plaza de los escritores aquí se realiza la actividad de deportes de fútbol empieza un horario de 8 a 9 de la mañana sábados y domingos aquí hacemos un entrenamiento con los chicos empezando dando vueltas al campo tres vueltas y empezamos después con actividades con conos reata escalera este con balones de fútbol y este haciendo este calentamientos para que no se lastimen los niños y ya después posteriormente el partido de fútbol buenas tardes me llamo Sergio y soy de la comisión de deportes lo que nosotros también queremos es para ver que no lo veamos como una rivalidad que pueden participar tanto niños como mujeres no es una como este que no lo vean así como rival que pueden participar mujeres y hombres tal cual así sea este el deporte que posponer que parar todo esto entonces ahorita lo que queremos es este volverlo a impartir pero empezando con los niños y a decirles como bien decía el compañero que no haya rivalidad que lo tomen como un ejercicio sano que no haya ese este de que si tú no pudiste yo te la voy a dar vamos este nos vamos a meter un gol y festejarlo todo tanto como el equipo contrario como nosotros porque eso es lo que nosotros queremos buenas tardes aquí es plaza de la unidad aquí en esta zona se estaba impartiendo lo que es el yudo y el box pero por lo de la pandemia eso pues los niños dejaron de asistir porque pues si tenía tenían contacto directo después por problemas personales el maestro ya no pudo venir y entonces ahorita apenas queremos ver para de nuevo volver a empezar o inclusive buscar otras alternativas también para que se siguen partiendo porque si la verdad había este mucho como se dice mucha muchos compañeros que si les interesaba de todas las edades porque era yudo y box igual tenían sus diferentes días a la semana sus horarios esta plaza también cabe mencionar de que bueno no nada más en esta plaza en toda nuestra comunidad este nos identificamos si no por nombres del área por colores entonces aquí muchos niños dicen vamos a la plaza azul porque porque ellos lo ven muy interesante porque aquí si ahorita gustan tomar una fotografía este hay un árbol que le llamamos este nosotros maple canadiense ahí ahí ya hacen las cenizas del compañero Alejandro que acaba de fallecer entonces este ahí está él y entonces todas las zonas se cuidan no nada más están para que él siga siendo parte de nosotros y igual a los niños no ahí está reposando Ale están sus cenizas y realmente se sembró el árbol canadiense porque pues es representar compañero como le decía la compañera porque es alto y sus ramas son fuertes como él siempre bueno este ahora el compañero Pablo nos va a explicar un poquito sobre el proyecto de sustentibilidad y y agua este y esta es parte de la infraestructura verdad compañero así es el tanque elevado que en estricta en estricto orden no está al comienzo de lo que es la red más adelante vamos a pasar a una zona que es la prepa donde se encuentran nuestras dos cisternas una es de captación de aguas pluviales y otra es de aguas grises son proyectos completamente independientes pero precisamente respondiendo a tu pregunta de este tanque elevado en esta cisterna de captación de agua pluvial o también la rellenamos con agua de pipa cuando temporadas bajas este tenemos todo un proceso que es se capta en la cisterna se llevaría a bueno pasa por unos sedimentadores que a su vez van quitando las partículas pesadas del agua captada entonces independientemente de eso continúan hacia precisamente pasa a este módulo que es aquí que malo que no tenemos las llaves pero a la mano pero precisamente en este módulo hay tres tanques enormes donde hay unas arenas y un químico precisamente para para darle el proceso de potabilización atrásito después de este cuando llega a este punto atrásito tenemos otra cámara donde se le da el proceso de cloración y posteriormente baja a la cisterna en la parte inferior hay una cisterna que es donde se espera se disipe se evapore y se disminuye el contenido de cloro del agua y ya para entonces ya sube al tanque elevado e inclusive pues aquí abajito hay una llave precisamente para que para que ya quien quiera venir a tomar de esa agua pueda te confieso que el proyecto no está al 100 terminado porque todavía nos faltaría precisamente llegando a este punto del proceso es repartirlo a la comunidad de una manera más equitativa y eficiente tenemos algunos problemas con con las subestaciones de de electricidad que si bien estamos ya contemplando cómo se van a resolver lo cierto es que no es tan sencillo en cuestión de logística por los gastos que se devienen de eso son si son subestaciones pero no dejan de ser compleja a su mantenimiento y su reparación y para ello pues necesitaríamos del recurso que seamos capaces de dar en la comunidad para liberar esa tarea y una vez liberándola ya podríamos estar pensando en echar a volar la en el proyecto de agua potable aquí en la en la comunidad compañero y obviamente esta es parte de un proyecto una parte importante del proyecto autonómico porque hay una diferencia entre el uso del agua afuera y aquí cómo describirías esa diferencia cómo es allá afuera y cómo es aquí yo lo describiría de una manera un poquito hasta si tú quieres histórica porque creo que al pueblo de México no se le quitó la costumbre paternalista con la que tratan con el gobierno como que se acostumbraron a que el papá gobierno le resuelva todas esas necesidades obviamente esperando el intercambio o la compra de votos y cosas así yo creo que aquí lo que realmente viene a salvar el tema de la comunidad es esa capacidad que tenemos la gran mayoría de estar conscientes de que de alguna u otra forma somos la continuación de una revolución que empezaron nuestros abuelos independientemente de que la revolución fue traicionada a los cinco minutos o discutir si en verdad fue una revolución o una revuelta creo que este proyecto de vida lo que nos permite es precisamente irnos concientizando para entender que el pueblo organizado y entendiendo los alcances de lo que representa el poder popular puede hacer realidad este tipo de comunidades me siento muy orgulloso en este sentido me siento muy orgulloso de presente el proyecto de la potabilización del agua porque somos pioneros como unidad habitacional en pensarlo de una manera sustentable se entiende se entiende por qué no por qué no lo hacen o por qué no lo haría el gobierno de manera este general en las otras unidades o por qué no se lo exige a las constructoras porque la verdad si es un proyecto algo caro pero que si analizas a la postre pues es bastante beneficioso que se gaste lo que se gaste seas amigable con el agua con el agua y con ese uso consciente esas cosas si vives fuera de la comunidad difícilmente las vas a poder concebir o visualizar por precisamente esto que te decía este pueblo de México que está tan organizado que el gobierno les resuelva todo y obviamente eso les si el verdadero poder se traslada hacia al pueblo pues ellos no serían tan maléfica o maquiavélicamente poderosos no sé muchas gracias compañeros y pues el agua es vida no mercancía pues a los ojos de cualquier persona consciente así es pero para el capitalismo es un producto la tierra es un producto para ellos lamentablemente así son las cosas pero afortunadamente siempre vamos a ver estas vastas minorías que vamos a estar de alguna manera oponiendo resistencia o conviviendo en rebeldía que eso se trata de eso se tratan las revoluciones bueno pues un aspecto fundamental para la construcción de la autonomía y de la resistencia popular es la información popular la comunicación popular y aquí estamos en un espacio muy muy especial que es la cabina de la voz de villa y estamos aquí con el compañero Arturo que nos va a hablar un poquito de cómo cómo es esta parte del proyecto y qué es lo que buscan bueno buenas tardes buenas noches la cuestión aquí es de comunicación por qué se crea comunicación dentro de la organización popular Francisco Villa de Izquierda Independiente como bien lo acabas de comentar en todo tipo de lucha social debe de haber algo que pueda expresarse de adentro hacia afuera en este aspecto en la organización se creó la área de comunicación o la comisión de comunicación para qué se creó pues parte de del problema de la problemática de todo el mundo es que las los medios comerciales son pagados están este dirigidos a cierto tipo de gente aquí se creó la comisión de comunicación o la radio para desmentir un poco o mucho toda la mala información que nos transmiten los medios comerciales que nos dicen una cosa cuando en realidad es otra por qué porque todo eso debe este lleva un un algo que es importante para los que los que la este cómo se dice los que la promueven o los que les pagan por decir las cosas que deben de decir aquí en la comunidad o en la radio comunitaria pues se dice la verdad de lo que nosotros sabemos y y la gente que está aquí inmiscuida en la comisión de comunicación es gente del pueblo entonces todo lo que la gente del pueblo va recopilando a través de de entrevistas de de ver las cosas real como son de informarnos en medios que sean un poco más serios es lo que vamos recopilando y vamos informándole a la gente aquí dentro de la comisión se hacen programas de radio con temas variados en esos temas todos se van analizando como te vuelvo a repetir se van analizando se van tomando puntos estratégicos para que la gente vaya entendiendo un poco de lo que nosotros queremos hacerles entender no somos gente profesional pero somos gente que estamos inmiscuidos en en lo que hacemos o sea todo lo que nosotros decimos tratamos de que sea al 100% lo más veraz nosotros no nos disfrazamos que por ejemplo cada que hay una fecha conmemorativa donde tienes que gastar quitamos el semáforo rojo y lo ponemos en verde y decimos que ya está la pandemia afuera como en este caso el viejito loco ese del Manuel López Obrador pues quitó el semáforo rojo ¿por qué? porque pues tenemos que bueno tiene la gente que salir a votar para ver si se vuelve a reelegir y al rato que lleguen los contagios y que se incremente más este tipo de situaciones con la gente enferma a ver quién nos va a decir nosotros les ayudamos o sea todo ese tipo de información es el que aquí tratamos nosotros y dentro de la comisión de comunicación está prensa y radio en prensa tenemos varios equipos que es estensil redacción periódico mural y niños cada uno tiene tareas independientes por ejemplo periódico mural si se fijaron a la entrada de las puertas hay unas mamparas esos con mensajes y noticias de aquí de la comunidad y también biografías de luchadores sociales todo lo que atañe a la comunidad o a la organización está plasmado en esas mamparas eso es lo que hace periódico mural estensil estensil hace todos los carteles las mantas cuando salimos a una marcha las marchas perdón cuando hay un aniversario se hacen una manta cada año para conmemorar el año ya sea de la organización de Francisco Villa o nuestro compañero Alejandro Tobar también se hacen las mantas para el día del niño y para el día de muertos ¿por qué se hace el día de muertos aquí? más que nada se hace para que la gente no pierda la tradición de su historia porque el día de muertos es muy muy diferente al Halloween entonces ya en ese aspecto también queremos combatir ese tipo de cosas porque los anglosajones tienen un tipo de cultura y quieren inmiscuirla acá nosotros lo que tratamos es de que no se pierdan las tradiciones de México por otra parte la comisión de niños es una comisión reciente en la cual pues se van formando a los niños no es obligación de los niños a hacer las tareas como nosotros sino que ellos mismos vayan aprendiendo con lo que van viendo que hacemos nosotros o sea nosotros no les exigimos vete a hacer una entrevista no ellos van tomando la iniciativa y van viendo aprendiendo jugando por así decirlo entonces esa es la idea de comunicación que los niños se vayan interesando pero a través del juego en todo lo que nosotros hacemos redacción como lo dice su nombre pues es el que redacta las noticias el que redacta todas las notas que damos en los diferentes programas y a su vez radio está compuesto por cinco equipos villistas al aire la nueva revolución nada es en serio pero sí seguro la moviola y las adelitas y sus revolucionarios cada uno debe de cubrir un día a la semana desde las ocho de la mañana hasta las doce de la noche con música y un programa en vivo al día y esa es la cuestión de la radio o sea que podemos decir compañero que en resumen este es un proyecto de comunicación anticapitalista así es nuestro lema es aquí a quitar organizar e impulsar y cómo puede el público seguir la radio estamos en el 91.7 de FM en radio en la frecuencia y también en facebook nos puedes encontrar en www.opfvwilatina.org o también en facebook en opf perdón opfvwilatina espacio comunicación perfecto compañero pues este un proyecto muy importante ¿verdad? que tiene mucho que ver con el nuestro porque nosotros desde la red universitaria anticapitalista venimos aquí justamente a preguntar cómo se está haciendo un proyecto de información difusión formación pues de conciencias ¿no? para cambiar la realidad así es y por ejemplo en redacción si me lo permites nuevo partantito nada más eh compañero y entonces aquí tenemos tenemos un un periódico el general el general construyendo poder popular aniversario centauro del norte ¿qué es esto que es esto que tengo en mis manos compañero? es un periódico que se hace aquí en la organización con la noticia de todas las de lo que acontece en todas las comunidades aquí viene por ejemplo el aniversario del centauro del norte que es una de las comunidades de la organización popular francisco villa de izquierda independiente aquí se pasan todas las noticias los panchos generan alternativas ferias de salud jóvenes también este en defensa de la madre tierra todo todo ese tipo de luchas se manifiestan y se y se expresan en ese este es un cartel de los del día de muerto le comentaba en este periódico viene la noticia de todas las comunidades y en la gaceta que tienes ahí en la esa nada más es de la pura comunidad capaxingo perfecto compañero pues este muchas gracias por compartirnos este su su palabra parte de su proyecto y esperamos este que las personas que nos están escuchando y que y que están viendo este video que que sigan su medio de comunicación también la la voz de villa y también el general cualquier cosa que nos necesiten estamos en la página de facebook ahí las podemos este si tienen alguna pregunta respondérselas cualquier duda muchas gracias bueno estamos aquí en otro acceso a la comunidad y nos va a comentar la compañera en qué consiste la comisión de vigilancia buenas tardes la comisión de vigilancia yo soy parte de una de las 28 brigadas soy su responsable la comisión en sí es la responsable de organizar y mantener la la seguridad y la integridad física y moral de los compañeros en la comisión cada responsable junto con su brigada resuelve las problemáticas que suceden en su turn cada día hay una brigada en guardia en los accesos debido a la pandemia empezamos a organizarnos para dar alcohol igualmente al entrar pues damos datos característicos de la misma comunidad nosotros por ejemplo en algunos casos hay compañeros que quieren que nosotros con algunos compañeros responsables de la comisión resolvamos seamos mediadores en una problemática más personal y lo hacemos para pues que también no hayan rencillas entre vecinos para que tengan una vida sin violencia sin agresiones psicológicas físicas ni discriminación de género que los niños puedan estar en la comunidad libres de igual cualquier tipo de agresión no hemos tenido por el momento que alguien entre violenta a los niños o que sean arrancados o separados de sus niños y o no no que es muestra del enorme progreso que ha hecho la Organización Popular Francisco de Villa de Izquierda Independiente, que es la Casa Nuestra, Ernesto Che Guevara. Y estoy aquí yo con la compañera Alejandra, del CGR, que nos va a explicar un poco en qué consiste esta Comisión de Salud, qué se hace aquí en esta Casa Nuestra y por qué se hizo esta Casa Nuestra. Bueno, mira, la Casa tiene aproximadamente seis años, es una Casa Nuestra y nos la donaron, la comunidad la donó para el proyecto de salud. Somos aproximadamente entre 28 y 30 compañeras de la Comisión. Nosotros nos dedicamos a este… en la cuestión de salud. No somos enfermeras, no somos doctoras, no tenemos un título. Lo que hacemos es nos capacitamos para así. Somos la primera instancia de la comunidad. O sea, si en algún momento algún compañero lo requiere, nosotros tomamos la presión. Los primeros, los signos vitales, lo básico. La Casa de Salud se hace… bueno, la Comisión de Salud se genera, se crea, por la cuestión del sistema del gobierno. O sea, no tenemos alcance, muchas familias no tienen alcance a este recurso o a este servicio. Entonces, lo que nosotros hacemos es lo básico. Aquí nosotros tomamos la presión, tomamos la glucosa, inyectamos, pesamos, medimos, todo lo básico. Y esto no tiene ningún costo. Lo único que nosotros cobramos es la tira para la glucosa y es un costo de cinco pesos. Y lo demás lo pone la Comisión. Entonces, pues es básicamente pues nada en comparación de alguna farmacia o con algún doctor, que pues el precio está como en 35, 40 pesos una prueba. Nosotros, como te decía, como no somos ni doctoras ni enfermeras ni nada, nosotros nos capacitamos con diferentes colectivos. Nuestra Comisión se rige al igual que todas las comisiones por los tres ejes, que es Cultura, Ciencia y Comisión, Ciencia, Cultura y Política. Sí, pero aparte nosotros nos regimos por otros ejes, que es la canalización, es tejiendo redes con organizaciones de salud, salud mental y medicina herbolaria y concientización. Entonces, nosotros nos formamos con colectivos de salud como Bambú, que son quiroprácticos, hacemos campañas de salud con ellos, vienen a hacer ajustes a los compañeros. También trabajamos con el doctor, ellos también nos han dado muchas bases para eso del COVID. Trabajamos también con Brigada Callejera, Brigada Callejera es una asociación que ayuda a sexoservidoras y a personas sobrevivientes de trata con VIH y ellos vienen aquí a hacer papanicolaos y pruebas de VIH y cifiles gratis. Entonces, con ellas hacemos campañas. También trabajamos con… viene un doctor que se llama Lorenzo de Italia y él es el que nos está capacitando ahorita. Nos dio curso de COVID, como en sus etapas, cómo tratarlo. Y próximamente vamos a tener talleres con él para los primeros auxilios, desde cómo hacer un vendaje, cómo subir a alguien a una camilla, todo eso nos va a capacitar el doctor. Todas las compañeras que son de la comisión tienen que saber por lo menos lo mínimo, lo que son los primeros auxilios para poder apoyar a cualquier compañero. Al igual que en las guardias que toca un turno por brigada, en la Casa de Salud es lo mismo, nos repartimos el trabajo. Entonces, si llega a haber algún accidente, por ejemplo hoy, las compañeras que están en guardia son las que tienen que salir. Entonces, nos repartimos el trabajo. También hace un año, también con ayuda de Brigada Callejera, pudimos sacar una farmacia. Esto es una farmacia a muy bajo costo. También tenemos medicinas que los mismos compañeros han donado. Esas medicinas que los compañeros donan, si alguien los necesita también y lo tenemos, también se donan. No tienen precio. El doctor Lorenzo también viene entre semana a dar consultas. Igual no tienen costo, nada más hay un apoyo de 20 pesos de recuperación, pero todo es sin costo para que los compañeros tengan una salud digna, por así decirlo. Y las compañeras de la comisión también hacen el acompañamiento a los enfermos con enfermedades crónicas, que como la diabetes e hipertensión, los compañeros vienen y nosotros les tenemos un seguimiento. Entonces, en esta forma la comisión de salud apoya a la comunidad. Compañera, y veo que hay como muchas cosas aquí dedicadas al cáncer de mama y a la educación o la atención a la salud de la mujer. ¿Qué importancia tendría esta casa para las mujeres de la comunidad? Pues, todos estos carteles que ven y toda la información que es, es parte del proyecto y viene en concientizar. Porque si no, en la prevención más que nada, si no prevenimos, pues no podemos, en ese sentido apoyamos. Entonces, todo esto nosotros lo estudiamos, lo sacamos y cuando tenemos ya la información más profundizada, lo que hacemos son campañas y ferias de salud. Entonces, ya con estas ferias y con esas campañas tratamos de hacer conciencia a los compañeros para prevenir. Pues, un proyecto muy importante, como pueden ver, que ayuda a miles de familias, bueno, sí, más bien de personas. Y sobre todo en la pandemia, pues marcó una diferencia, ¿no?, entre cómo es la situación allá afuera y cómo es aquí. Sí, bueno, la comisión de salud trabajó, en ese sentido, trabajó junto con la comisión de mantenimiento y con la comisión de vigilancia. Se impulsó el uso de cubrebocas, la sanitización de las entradas, estar sanitizando tres veces al día las entradas con cloro, toda la información, se hicieron periódicos murales del COVID, el uso del cubrebocas. También la comisión ayudó en lo de la cocina popular que hubo en esta pandemia. Y en comparación con las colonias aledañas, pues aquí la verdad fue mínimo el caso de contagios. Perfecto, compañera, pues muchas gracias por compartirnos tu palabra y esta importante enseñanza. Bueno, pues hemos hecho este recorrido en esta comunidad y estamos en un momento importante del desarrollo urbano en la Ciudad de México, en un contexto en el que la vivienda es vista como una mercancía y no como un derecho. Y los compañeros nos han demostrado cómo es posible ejercer ese derecho frente al capitalismo. Entonces, para concluir este programa, compañero Ale, ¿en qué momento crees que nos encontramos, que se encuentra la ciudad ahora, en qué momento del capitalismo, cuáles son los desafíos que estamos enfrentando? Pues creo que como podemos observar y como, bueno, creo que es algo que lleva muchos años, pues sí creo que estamos, o creemos nosotros que estamos en un proceso de máxima depredación. O sea, el caso de la vivienda en la Ciudad de México, pues está sufriendo desde la pandemia, por ejemplo, según nosotros y de un poquito antes, pues una fuerte especulación, o sea, por parte de los grandes millonarios. Y pues la gran mayoría, y eso no lo decimos nosotros, bueno, se puede consultar, la gran mayoría, a pesar, inclusive, que tuviéramos un trabajo estable, seguro y todo esto, pues el tener una vivienda propia en la Ciudad de México es casi imposible. O sea, la verdad es un tema de mucha reflexión, de mucha emergencia, porque según la Constitución es un derecho de todos y todas, como muchas otras cosas, pero bueno, pues como también muchas otras cosas que están en la Constitución, pues solo están ahí de adorno. Entonces, para nosotros, pues el derecho a la vivienda, el derecho a tener un espacio digno, pues se convierte en algo muy importante, se convierte en algo muy importante, y pues sobre todo en estos tiempos donde, decía yo, la mayoría de la gente no podemos, ni vamos a poder tener acceso, digo, si no vamos a poder tener acceso a una pensión digna, muchísimos de los que vivimos en este país, pues ya ni hablar de una vivienda, o sea, y me parece que eso pues va, está y va a estar repercutiendo en años próximos, pues en las generaciones que estamos viviendo todos estos procesos. Entonces, pues yo creo que es un buen pretexto, decimos, en la organización, para poder organizarnos, para poder avanzar, y pues decimos nosotros que hay que construir la vida que queremos desde ahorita, ponerle el nombre que cada quien le quiera poner, y pues hacerlo en la calle, en tu cuadra, en donde rentas, donde sea, irlo construyendo, para poder, pues combatir todos estos monopolios que se están generando y que se están, pues, enriqueciendo, o sea, como tú decías, pues es una mercancía, y no debería de ser así. Pues muchas gracias, compañeras, compañeres, compañeros. Cerramos así este cuarto capítulo de la tercera temporada. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. Que tengan un excelente tarde, día o noche, según en donde se encuentren. A donde van los trenes pasajeros, a donde van palomas del oriente, a donde irán los cantos más dolientes, van a llorarle, a un hombre guerrillero, el más bragado, más cabal y más valiente. En todas partes la gente levantaba, allá en Chihuahua, parral y la boquilla, no más de verlo el gobierno se espantaba, y se nombraba el general Francisco Villa, allá en Chihuahua, parral y la boquilla. Ni falta que hace que ahora los potentados pongan su nombre con letras amarillas, su corazón el pueblo le ha entregado desde que andaba combatiendo en la guerrilla, allá en Chihuahua, parral y la boquilla. Al ver el campo tan triste y solitario, donde se muere sin agua la semilla, los campesinos le rezan novenarios, cuando les faltan el frijol y la tortilla, ¿qué falta que hace que reviva Pancho Villa? ¿Qué falta que hace que reviva Pancho Villa? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video